Hola que tal, seguimos aquí, hoy vamos a aprender el butterfly y es así Talones afuera, baja la cola Y cuando va talones adentro, cola adentro Abre, cierra Las piernas hacia adentro y hacia afuera Hacia, ha, cierra, ha, cierra Y el torso hace este movimiento Ha, pum, con música Tú puedes Tres, dos, uno Eso, butterfly, practicar